Buenas banda, soy el Acrobot y hoy hablaremos sobre el doblaje de Pokémon Horizontes. Normalmente no soy de ver el anime de Pokémon con doblaje, pero por alguna razón decidí darle una pequeña oportunidad a este nuevo cast. Y para serles sincero, el doblaje de Pokémon Horizontes en latino no es tan malo como esperaba. Pero antes de continuar, muchas gracias a los colaboradores del canal, se les quiere a manos. Ahora sí, sin nada más que agregar, que comience la reseña. Pero antes, un poquito de contexto. Como dije en la introducción, soy una persona que ha visto casi todo el anime de Pokémon en japonés, y dejé de verlo con doblaje a partir de Diamante y Perla, como la mayoría. Actualmente estoy al día con la temporada nueva, o sea Pokémon Horizontes, lo que significa que me vi los 43 episodios actuales en japonés. Una vez aclaro este punto, vamos a hablar de lo siguiente. Iniciamos fuerte, ya que para mí ese es el principal punto negativo y que más noté al ver la serie con doblaje, latino. El os de la serie doblada, o sea la musiquita de fondo, es claramente inferior si se compara con el ánimo original en japonés. Sí, lo sé, o sea, sé que esta cosa no pasa únicamente en esta temporada, sino que viene de las anteriores. Sin embargo, creo que aquí ni se esforzaron. Les pondré a continuación unos segundos de ambos doblajes para comparar. Escucharon, mira, vuelven a escuchar, porque ellos ya ni pueden usar el tema principal de Pokémon, el tema principal. O eso yo creía, porque curiosamente esta cosa solamente pasa en el episodio número 2, porque si miramos episodios posteriores, claramente escuchamos que ahora sí usan la canción original, no tiene sentido. Sinceramente no estoy seguro si esto es por culpa del doblaje latino o viene directamente del inglés, como siempre. Lo ignoro realmente. Volviendo al punto principal, hay escenas que pierden absolutamente toda la fuerza al pasar del japonés al latino. Y aquí como siempre les presentaré algunos ejemplos. Y como este, hay muchos más. Pero siento que estos son los que más noté al momento de volver a ver la serie. Quiero acotar que este de aquí no es solamente un problema del doblaje latino, probablemente sea un problema del doblaje internacional. También algo que pueden notar es que no solamente reemplazan las canciones originales, sino que también ponen música de fondo en momentos que no tocaba según el japonés. Estrictamente no tiene nada de malo, solamente me pareció curioso. Pero antes de pasar al siguiente punto, quiero recordarle que nuevamente este problema no viene solamente desde Pokémon Horizontes, sino que viene desde siempre. Les quiero recordar también que los openings no son lo mismo que el japonés, nunca lo han sido. Y no tiene nada de malo, creo. Supongo que no tiene nada de malo. Aunque obviamente se nota el bajón de calidad en los openings también. Desde Diamante y Perla o quizás desde Blanco y Negro la calidad de estos han bajado. Dicho esto, no tengo nada más que agregar a este punto, así que pasemos al siguiente. Les seré totalmente sincero. No esperaba casi nada de las voces de los secundarios, y me equivoqué. Me equivoqué demasiado. La gran mayoría del cast secundario de Pokémon Horizontes en latino está en su punto. Casi no tengo quejas alguna con ellos. Si quiero ser quisquilloso, específicamente hay tres personajes que me parecen medio raros, pero para nada malos. Primero tenemos a Sir, el secuaz del equipo de Ametio, siendo que su voz es demasiado épica para lo que es el personaje. Ojo, no es mala. Solo que me descuadro la primera vez que lo oí. Segundo, tenemos la voz de Murdock. Me pasa lo mismo que con Sir. La voz en japonés es muy relajada. Mientras que la voz en latino la siente imponente. Me recuerda a Thanos. Como dije, son pequeños detalles. Es una cuestión de gustos. Y por último, la voz de Dot. En su primera aparición la sentí muy animada para lo que es Dot en japonés. Un personaje antisocial supongo que habla en tonos bajos. No entiendo por qué todos en esta nave son tan extraños. Sin embargo, conforme avanzan los episodios, la voz de Dot se parece más y más a la japonesa. Y me gusta. La voz, obviamente. Ojo, que estoy hablando de las voces que menos me gustan. Y esas voces me parecen buenas. Ahora que ya hablamos de lo malo, toca hablar de lo bueno. Y aquí va mi top 3 de mejores voces de Pokémon Horizontes. Top 3. La voz de Ametio. Sinceramente al principio no me convencía. Pero como con Dot, con el pasar de los episodios me llegó a gustar. La voz. Ametio también. Eso sí, los enojos de Ametio en japonés son muy relajados. Pero en latino, si se molesta, se nota muy molesto. Y grita muy alterado. Aquí un ejemplo. La segunda voz que más me gusta es la de Espinel. Espinel. Doblado por la antigua voz de Ash. Y me sorprendió para bien. Porque se siente ese tono amenazante y medio burlesco de la voz en japonés. Es un muy buen trabajo. Y la voz que más me gusta de todo el doblaje. Obviamente es la de Friat. En el trailer se me pareció rara. Pero cuando la escuché. Es como si me pidieras que imaginase una voz de Friat. Habiendo escuchó la japonesa. Así de buena es. Es la mejor voz. En comparación con la japonesa de Pokémon Horizontes. Esas fueron las que más me gustaron. Pero aquí van todas ya. Aquí les pongo todas las voces para que vean que las demás están muy bien. Dicho esto. Toca hablar de lo principal. La voz de los protagonistas. Y aquí es donde tengo sentimientos encontrados. Si bien es cierto que las voces de los secundarios, a mi opinión, son excelentes. No puedo decir lo mismo de los protagonistas, Liko y Roy. Seré claro. La voz de Liko de los primeros episodios se me hace insoportable. Pero se vuelve más agradable con el paso de los capítulos. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de la voz de Roy. Hablemos de la voz de Liko. Principalmente en los primeros capítulos me parece como si estuvieses susurrando todo el rato. Y lo peor de todo es que entiendo la razón detrás de ello. Ya que en el japonés la voz de Liko es así. Pero no tan exagerado como el latino. Sin embargo, cuando Liko habla fuerte o grita, la voz me parece buena, agradable. Me recuerda a una persona normal. Y me gusta. La voz. Felizmente, como dije antes, conforme pasan los capítulos, la voz de Liko suena más normal. Deja de susurrar y mejora la experiencia. Ya que después de todo, es la voz que más escucharemos en toda la serie. Porque, la madre también es liso, y la padre también es muy difícil, ¿verdad? Bueno, mamá no está aquí. Tú estás muy ocupado con tus pinturas, ¿cierto? Pero no puedo decir lo mismo de la voz de Roy. La voz japonesa suena como un niño normal. Es animada, alegre, no me resulta para nada molesta y nunca he tenido quejar al respecto. Quizás cuando canta. Caso contrario a la voz de Roy el latino. Sí, es voz de niño. Y está bien, pero es demasiado niño. Demasiado animada, hiperactiva, chillona, y me sangra en los oídos cuando lo escucho gritar. Roy cuando habla despacio y de un tono bajo, sí se deja escuchar. Lastimosamente, como es Roy, siempre estará animado y eufórico. En japonés no hay problema, porque la dirección de voz es buena. En latín es todo lo contrario. En resumen, la voz de Lico para mí está ok, es cuestión de gustos, te lo puedo debatir. Pero la que no soporto definitivamente es la voz de Roy. Bájale dos tonitos a los gritos de Roy y podemos hablar. Tengo otros puntos adicionales de los que quiero conversar con ustedes, como por ejemplo. Que no se respeten los movimientos de los Pokémon. Esto ya pasaba desde el inicio de los tiempos. Desde que le dicen Attack Trueno a Rayo. Sí gente, es Rayo, no es Impact Trueno. Pero milagrosamente, los movimientos actuales sí lo dice bien. Se le llama Pataleta. Y se me hace raro ver esa combinación de nombres, es algo más personal. Capitán, golpe Trueno. Otro punto en el que tengo una queja. No sé quién dirija Pokémon Horizontes en español latino. Por favor, cámbialo. Si estás viendo esto, te lo ruego. Si estás viendo esto, por favor, dije que tu voz de Spinell es muy buena. Por favor, cambia y que le digan Dot a Dot. Que no le digan Dot y a Dot, por favor. ¿Esa fue Dotty? ¿Esa fue Dotty? Cuando escuché que le dijeron Dotty a Dot, quería cerrar el Netflix. Lo vi pirateado, pero... Por favor, haz que le digan Dot a Dot. ¿Por qué le dicen Dotty? No tiene sentido. Y ya no tengo más quejas. Aunque eso sí, encontré algunos errores en el doblaje latino. Son poquititos, pero aquí se los dejo. Si me lo preguntan, el doblaje en español latino es bueno. Y si no quieres ver Pokémon Horizontes subtitulado. Creo que no se puede ver subtitulado de forma legal. Ya saben lo que digo. Si no lo quieres ver subtitulado, lo considero una buena opción. Eso sí, ten en cuenta que pierdes mucho al no verlo en japonés. Especialmente con los Zost, con los OST. Pero si eso no te importa, entonces dale nomás. Y ya banda, terminó. Recuerda suscribirse si todavía no le están. Ya que así me incentivan a seguir subiendo contenido original de Pokémon Horizontes. Ya que no hay mucha gente que lo hace. Ahora sí, sin nada más que decir. Me despido, chau, adiós, hablamos, bye.